La Casa de la Cultura fue el punto de encuentro de las mujeres participantes... ...en los Talleres Municipales de Igualdad... ...en el día de la despedida del curso 2016-2017. Esta jornada festiva comenzó con un vídeo de Alaurín Televisión... ...que resumía este año de clases para las alumnas. Como cada año, se reconoció el trabajo que realizan las monitoras de los cursos... ...con esta entrega de obsequios. Son sanos, trabajan mucho las, por ejemplo, la pintura, las manualidades... ...el bolillo, todas esas actividades de corte... ...pues todo eso beneficia muchísimo al sentir del ser humano. Este año, como todos los años, lo que sacamos siempre en positivo... ...es que las personas que hay están contentas, se lo pasan bien... ...y al mismo tiempo van haciendo muchos trabajos... ...y ellas mismas están contentas con ellas mismas... ...porque dicen, hice trabajo en mi casa yo sola... ...y cuando lo he comparado con los que estoy haciendo ahora... ...veo que aquello no merece la pena. Puedo decir que ha sido muy creativo... ...las personas que han participado en este curso... ...tenían muchas ganas de hacer nuevos trabajos... ...porque muchos de ellos son del año pasado también... ...y ha salido trabajos muy creativos, álbumes de fotos... ...se ha tocado la piel, hemos tocado los tejidos... ...se ha hecho relieve. La concejala de Igualdad, María Jesús Fernández... ...agraeció la aportación de las monitoras... ...y la confianza que cada año muestran las alaurinas... ...en estas iniciativas. De hecho, las alumnas ya han mostrado lo que son capaces de hacer... ...gracias a las exposiciones de trabajos... ...que han acogido la Casa de la Cultura durante el último mes. Aparte de aprender en estos talleres... ...pues nuestras mujeres sacan horas de donde no las tienen para ellas... ...simplemente para ellas, exclusivamente para ellas... ...sacan un momento para divertirse, para estar con las compañeras... ...para reírse, y eso también es muy importante. Por su parte, las alumnas han podido escoger de nuevo... ...entre una amplia variedad de cursos, casi 10 en total... ...gracias a los que han podido desarrollar sus inquietudes artísticas... ...y ponerse en forma. Aquí hay muchos talleres, lo mismo de bolillos, de óleo, de costura... ...yo como me gusta esto, pues me apunté a este... ...pero siempre es una experiencia que conoce mucha gente... ...entabla muchas amistades, y se lo pasa bien. Y la experiencia pues es muy buena, muy gratificante... ...porque vas, te evades una amiguita de tus tareas cotidianas... ...de tu trabajo, y haces algo que te gusta. Nos mantienen en forma, a base de lo que son estiramientos... ...y después pues muchísimos consejos, porque aparte de las clases... ...que nos da como hacer yoga, pilates, un poco de todo... ...pues también nos da muchos consejos, de salud, de belleza... ...y la verdad que estamos encantadas. La alcaldesa Toñi Ledesma, también agradeció la participación... ...de las alumnas en estos talleres, que crecen año tras año... ...y anunció novedades para la próxima temporada. Hay muchos talleres que llevan muchos años... ...y que siguen, digamos, teniendo una demanda importante... ...pero para el nuevo año, pues habrá algún taller nuevo... ...un taller de Tiffany, un taller de Power... ...y bueno, estamos abiertos a nuevas propuestas... ...a nuevas talleres, a nuevas ideas... ...que siempre que contemos, pues con los alumnos... ...el número de alumnos necesario para ponerlo en marcha... ...desde el Ayuntamiento, pues estamos abiertos a eso... ...a cualquier nueva iniciativa... ...que nos llegue por parte de las mujeres". La jornada también contó con música... ...la que tocó el monitor de guitarra... ...de la Escuela Municipal de Música, Andrés Pino.